¡Muchas cajas cargamos! ¡Qué divertido! ¡Pero mis cajas se han caído! Hija, no te debes preocupar. La caja yo voy a levantar. La cola del gato he pisado y ahora todas las cajas he tirado. Todas las cajas han volado y de pintura mi hija he manchado. Al baño ya vamos a llegar. Rápidamente te voy a limpiar. ¡Ya casi he terminado! ¡Pero la pintura no se ha quitado! ¡A nadie quiero asustar! ¡Esta caja en la cabeza voy a usar! ¡Esta caja nunca me voy a quitar! ¡Con ella en la escuela voy a viajar! ¡A la leoncica tienen que ver! ¡Su cara quiere esconder! A la escuela al fin estamos llegando. Supongo que tendré que ir entrando. Llegó la hora de almorzar. Para comer la caja debo levantar. ¡La leona está manchada de pintura! ¡Miren eso! ¡Qué lindura! Unas cuantas fotos voy a tomar. Todos en una fila se deben acomodar. La caja de cartón te tienes que quitar. Estas fotos les van a encantar. Las fotos ya han salido. Pero Leoncita se ha entristecido. A la Leoncita debemos ayudar. Algo genial vamos a planear. ¡Mira! ¡Nos hemos pintado! ¡Muchas gracias! ¡Eso me ha alegrado! Ahora todos felices van a estar. Solo la cerdita se va a enojar. A mi hija tengo que alimentar. Pero también tengo que cocinar. Tengo que terminar de planchar. Pero una araña va a llegar. ¡Ahora qué voy a hacer! ¡No te preocupes! ¡Yo te voy a proteger! Muchas gracias por ayudar. ¿Los tratos podrías lavar? Creo que tengo que huir. Una gran idea se me va a ocurrir. Más brazos voy a obtener. Y muchas cosas podré hacer. ¡Genial! ¡Lo estoy logrando! ¡Oh no! ¡Mamá se está enfermando! ¿Qué? ¡Tengo que escapar! ¡Esto sí que me va a asustar! Fácilmente estoy trabajando. Pero mi hijo se está asustando. Esta mochila me va a impresionar. Pero creo que la tengo que tirar. Los trastos voy a lavar. Muy limpios van a quedar. También tengo que aspirar. Y yo al fin puedo descansar. Las calcomanías nos estamos pegando. ¡Esto nos está encantando! El perro y la pelota ha perseguido. Y una calcomanía ha conseguido. A otro mundo nos hemos transportado. Y en héroes nos hemos transformado. Al guante de tal nos encontramos. Pero un robot ha llegado. Y el guante nos ha robado. Robote, tienes que detener. El guante nos debes devolver. Por las piedras voy saltando. Pero Orquito se está retrasando. Orquito se ha esforzado. Pero muy atrás se ha quedado. El robot la guitarra está tocando. El sonido me está empujando. El sonido me va a vencer. Y el robot no se quiere detener. Esa tuba voy a agarrar. Pero no la he podido tocar. El robot se ha burlado. Y Orquito finalmente ha llegado. Orquito la tuba tocará. Muy, muy fuerte sonará. El sonido de la tuba fue tan potente que la isla se cayó de repente. El traje del robot se está abriendo. Y al perro estamos viendo. Y al mundo real hemos regresado. Un guante de béisbol hemos hallado. Un castillo estoy construyendo. Pero ahora está lloviendo. Mi castillo se va a derrumbar. Con el paraguas lo voy a resguardar. Esto todavía no va a terminar. El castillo voy a mojar. Nube, tienes que parar o te voy a lastimar. Oh no, la nube ha regresado. Y su papá está enojado. Mi castillo han destruido. Me siento muy entristecido. Está lloviendo sin cesar. Pero el paraguas podemos usar. Algo más tendremos que pensar. Un magnífico plan voy a idear. Con el paraguas las gotas voy a batear. Pero el viento se lo va a llevar. Una gota de agua he probado. Esto sí que me ha encantado. El pop-it se ve divertido. Pero solo uno ha habido. Lo vi primero. Dámelo por favor. Las hermanas son lo peor. El estante se va a quebrar. Ahora el pop-it voy a agarrar. Muchas gracias hermano querido. El pop-it es muy divertido. Tranquilamente estoy amasando. Mira lo que voy encontrando. Si esa cosa me puedes dar, unos ravioles voy a preparar. Esta cosa es maravillosa. Hagamos una golosina deliciosa. Muchos colores añadimos y esta cosa asquerosa quitamos. Unos semi-yems vamos a agregar para las galletas perfectas preparar. En el microondas se van a calentar. ¡Qué rico! No puedo esperar. Al morderlas van a crujir. Haré más para compartir. Con el pop-it me encanta jugar. Por favor, ¿no los puedes prestar? Claro que no se los voy a prestar. Pero yo estos les voy a dar. A todos les compartiré con gusto. Hola chicos. Eso no es justo. Todos a bordo. El viaje va a empezar. ¡Espérenme! ¡Ya voy a llegar! El tren no he abordado. ¡Qué evento tan desafortunado! Palomita, soda y goma de mascar. Al tren voy a alcanzar. La máquina expendedora usaré. Y algo increíble crearé. En mi maleta voy acelerando. Al tren estoy alcanzando. Mi boleto voy a enseñar. ¡Bienvenido! ¡Puedes entrar! Sujétense. Nos vamos a detener. O al hoyo vamos a caer. El puente está roto. ¿Puedes ayudar? Otro camino debemos encontrar. Este problema puedo solucionar. Tomen esto y a mascar. En el techo las burbujas voy a colocar y sobre el abismo vamos a flotar. La goma de mascar nos va a ayudar. Este viaje a todos les va a encantar. Ahora las burbujas se han reventado y nuestro viaje hemos continuado. De nuevo nos hemos detenido. Pero tengo otro plan entretenido. Para que avance este tren tenemos que calentar el sartén. Palomitas de maíz vamos a agregar y la diversión va a comenzar. Calentamos. ¡Ahora una explosión! Ahora continuaremos con la excursión. ¡Chuca, chuca, chuchu! Mi auto vamos a dibujar. ¡Qué divertido es pintar! Uno es peor rojo, el otro azul usará. ¿Ahora qué pasará? ¡El auto azul he pintado! León, estás equivocado. ¿Qué dices? No lo puedo creer. El auto es azul, ¿no puedes ver? Una pelea de colores tendremos. Así la verdad averiguaremos. Fácilmente voy a ganar. Bombas de color voy a disparar. La pelea pronto terminará. Este plan no fallará. León, estás fallando. Mi ejército te irá atacando. Esto ha funcionado. Tu tanque ha quedado pintado. Esto es lo que haré. A mi ejército azul llamaré. A todo el mundo van a pintar. Nadie los puede derrotar. León, te debes despedir. La pintura del cielo va a fluir. Creo que debes correr. El auto es rojo. Debes entender. El auto es rojo claramente. ¿Por qué discuten ferozmente? El rojo y el azul voy a mezclar. Los autos pueden volver a pintar. Cuando dejamos de pelear, todo va a funcionar. Qué bonito es pintar. Este gigante es malvado. No quiero ser devorado. Rápido, debemos escapar. En la sopa voy a nadar. Hermano, te debes apurar. En el queso me voy a atorar. Auch, mis pies se han quemado. Me siento harto y cansado. En esta cuchara estamos descansando. Y ahora salimos volando. Caemos en la gelatina frutada. Una amarilla. Y una morada. Ahora sí te devoraré. Con este limón ya atacaré. Y mi hermana, ¿dónde ha quedado? Por aquí, estoy desorientado. Toda la gelatina he devorado. Quiero más. Me ha encantado. Hermana, tenemos que salir corriendo. El gigante nos sigue persiguiendo. Un delicioso bocadillo voy a tragar. Creo que ahora te voy a devorar. Pero el eructo lo va a alcanzar. Y ahora él se va a retirar. Mientras el gigante está tirado, escaparemos de este castillo malvado. Ya casi hemos escapado. Espera, algo he olvidado. Ahora sí, hora de escapar. Y esta gelatina nos vamos a llevar. De la antigüedad vamos a aprender. Este museo vamos a recorrer. Un chocolate he encontrado. Al esqueleto se lo he arrebatado. El grupo se ha adelantado. Me metí al pasillo equivocado. El camino se ha terminado. En unos botones se ha aterrizado. Descontrolado voy rebotando. Una gran puerta estoy encontrando. Para que la puerta pueda abrir, los colores deben coincidir. Los botones verdes debo apretar. Esto tiene que funcionar. Todos los verdes se ha apretado. Ahora sobre los rojos he saltado. Con los rojos he terminado. Y con los azules he empezado. No voy a descansar. Hasta este acertijo solucionar. Ahora los colores coincidieron. Y las puertas se abrieron. Estoy muy emocionado. Un gran tesoro he encontrado. Mi tesoro me voy a llevar. Muchas cosas voy a comprar. Pero el jabalí me ha avisado. El tesoro no puede ser robado. Lo encontré. Mucho me he esforzado. Pero el museo se lo ha quedado. Al menos tengo mi chocolate.